Informar sobre el estado de situación del tiempo y darle la buena nueva a Santa Cruz, al departamento, de que en esta oportunidad no hubo heladas. Y lo voy a reflejar gráficamente con las temperaturas que se han registrado en las diferentes estaciones meteorológicas que disponemos, no solo en los valles, como también en Cordillera. Valle Grande, 9.3 grados, Trigal, 9.8, Postrel Valle, 14.1, Mairana, 10.9, San Isidro, del municipio de Saipina, o mejor dicho de Comarapa, 7.1, Saipina, 9.3, Cuevo, 2.9 y Santa Cruz, la más baja juez, 12.9, lo que refleja que se desvirtúan los riesgos o información que puede haberse registrado sobre helada, para nada. Gracias a Dios, y eso hay que mencionarlo, precisamente esta herramienta de apoyo al productor sirve como soporte para que el productor no solamente planifique su actividad en cuanto a siembra y cosecha, sino que también prevea algunas medidas ante la eventualidad de estas heladas o nevadas que se puedan registrar en los valles y eso afectar a la producción. Eso sí, es bueno aclarar que en nuestro reporte que emitimos el viernes anterior, confirmamos no sólo que los vientos del norte ingresaban el jueves, hoy se han anticipado, hoy ya estamos con vientos leves del norte, se van a acentuar en la tarde, incluso a 30 kilómetros, pero en la noche nuevamente ingresan vientos del sur y con una adición, con lluvia, no muy significativa en Santa Cruz, en la área metropolitana vamos a tener lluvias de 20 a 30 milímetros, también lluvias en Cabeza y Charagua, y en los valles cruceños vamos a tener lluvias muy ocasionales, en otras palabras, chubascos, que son los que humedecen mínimamente la tierra, pero lluvia al fin. Y eso va a implicar que el día de mañana nuevamente se renueve el frío, se renueve el frío, vamos a tener temperaturas mínimas de 13 grados, y 17 y 18 la máxima, el día viernes sigue la mínima de 13, 14 grados, pero ya se incrementa la máxima para 20 grados pasado mañana. Entonces, ustedes verán, ustedes reflejarán que estos son tiempos de mucha, muy cambiantes los vientos, lo que implica que tengamos la prudencia, sobre todo los que vivimos en el área más poblada que es Santa Cruz, tener estos efectos de mañanas muy frías, tardes cálidas, vientos oscilantes de norte y sur, sur a norte, y eso supone estar expuesto a afecciones respiratorias, a refríos, problemas bronquiales, lo que implica bajar nuestras defensas y estar expuesto a este virus tan letal que no solamente disminuye enferma, sino también está matando a nuestra gente en el departamento de Santa Cruz y en el país. Gracias. Gracias.